Gracias a todos por estar aquí, gracias a esta ciudad que acogió el primer congreso, como hemos dicho hoy, a la universidad, a todos los asociados de AINACE, a Mariano organizando todo el grupo maravilloso humano de Dark Human y también a Manuel por sus amables palabras que espero ahora, me ha dejado la expectativa muy alta y espero estar a la altura. Para empezar, mi ponencia de hoy, como vamos a hablar de creatividad, de innovación, al final vamos a hablar de futuro. Para hablar de futuro, lo que pasa es que no tengo sonido, bueno, ahí está, quiero que todos empecemos esta ponencia escuchando esta música, porque para mí es la banda sonora de nuestro futuro y espero que a lo largo de la ponencia de hoy poder llegar a desvelaros por qué he elegido esta música, que habría reconocido que es la banda sonora de la película del escorcista, ¿verdad? Bueno, pues una vez he hecho esto y os dejo pensando en ello, para hablar de futuro, ahora me voy a retrotraer al pasado, a la época de los Medici. Mirad, a mí me gusta mucho la historia, a mí me gustan mucho las matemáticas, me gustan muchas cosas, soy una eterna estudiante, pero especialmente me gusta el Renacimiento. En la Florencia de los Medici ocurrió algo que hizo que esa época fuera una de las más creativas de la historia de la humanidad, porque expertos en muy diversas materias confluyeron en el mismo sitio, trabajaron de forma colaborativa y dieron lugar a uno de los movimientos más creativos de la historia de la humanidad y además incluso visionarios. Fue la era de Leonardo da Vinci, si hablamos de mentes brillantes no podemos obviar un personaje como él. Y fijaros si tenemos cosas en común entre aquella época y esta, que ya ellos hablaban del espumato y el contraposto. Bueno, pues el espumato hacía relación a lo efímero, al cambio. ¿Hay alguna época más cambiante que la que vivimos ahora? Y el contraposto a la velocidad, al movimiento. ¿Hay alguna época que se os ocurra donde sea más importante la velocidad y el movimiento que ahora en el siglo XXI? Bueno, pues creo que desde aquella época hasta hoy, gracias a Internet y al mundo digital y a la tecnología, jamás ha sido tan fácil que gente distinta, expertos en distintas especialidades, nos unamos para trabajar de forma colaborativa en algo. Eso es el modelo de Harvard que se denomina la intersección creativa. Ese es el modelo de la creatividad donde la unión de perspectivas distintas siempre da un resultado innovador diferente. También el renacimiento se utilizaba en un octavo la proporción áurea que representa la perfección, la belleza, la proporción perfecta. Denominado también el círculo de oro que se empieza preguntando por el cómo, después por el qué y por el por qué. Bueno, pues la proporción áurea va a ser muy relevante a lo largo de mi presentación. Tanto es así que incluso en el fondo ha sido el motivo por el que yo da un cambio, por ejemplo, profesional en mi vida. Yo no me do un mundo donde la creatividad está muy centrada en un área específica a otro donde la creatividad se vive con un concepto mucho más estratégico y más amplio. El círculo de oro, la proporción áurea, es muy importante en el mundo de los negocios porque hay una pregunta que se hace a veces muy poco a las compañías o las personas y se va a ser muy relevante, que es empezar por el por qué. Y voy a poneros un ejemplo. Hace unos años, bueno, pues una compañía de automóviles norteamericana hizo un viaje a Japón para ver las cadenas de montajes de coches japonesas y se dieron cuenta que todo igual, es decir, se montaban de manera igual de eficiente, pero de repente les sorprendió que al final de la cadena, cuando había que encajar las bisagras y las puertas, los japoneses no tenían algo que ellos sí en todas las fábricas, que era unos operarios que verificaban que encajaban bien las puertas, tenían una base, incluso a veces le daban unos golpecitos para encajarla perfectamente. Los japoneses no lo tenían. Y le preguntaron, oiga, ¿y ustedes cómo no necesitan esto en la cadena de montaje? Y dijeron, pues ustedes los americanos piensan cómo arreglar el qué, que algunas puertas no encajan al final. Nosotros no, nuestros ingenieros empezaron preguntándose por qué algunas puertas al final no encajaban y hicimos el proceso desde el principio y todas encajan. Esa es la diferencia, y por eso os pongo ese ejemplo, de utilizar esa proporción áurea y empezar al revés, no por el qué, cómo lo consigo, y al final yo me plantearé por qué, sino hacerlo en sentido inverso. Mirad, ese círculo de oro, esa proporción se ha utilizado en muchas disciplinas, desde los egipcios, en la construcción, en las matemáticas, en el arte, pero hay un sector donde no se utiliza muy a menudo, que exactamente o afortunadamente, según como se dirá, como siempre, es el nuestro. Es el sector del marketing, el sector de la comunicación, el sector sobre todo de los negocios. Mirad, la revolución digital, en opinión, hizo que las empresas en los árboles del año 2000 se dieran cuenta que necesitaban talento digital, ¿sí? Y empezaron a fichar gente que manejara máquinas, que manejara redes sociales, que manejara ordenadores, que supiera programar. Ahora estamos en una segunda era, en una segunda etapa, donde como de manera orgánica las empresas saben que ser digital ya no son opción, ahora están preocupadas por otra cosa, por máquinas que comprendan a las personas. Big data, ¿cómo navegamos?, ¿qué hacemos?, ¿cómo compramos?, ¿cómo decidimos? Entonces, al final, hemos pasado ya la etapa de cómo manejo las máquinas y estamos en área de qué hacemos las personas. Pero una vez más, nos falta ese círculo de de esa proporcionalidad. Seguimos sin saber lo más importante, y es por qué. Y por qué es donde la neurociencia, junto con otras disciplinas, evidentemente, podemos aportar en conocer qué ocurre en la mente de las personas, por qué tomamos decisiones. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Yo me digo toda la vida en el mundo de la publicidad. Los gimnasios, el gimnasio que se va a poner en el mercado, no es el que baja el precio, es el que asegure la asistencia. Para hacer eso, tienes que saber el por qué la gente no va al gimnasio y trabajar sobre esa variable, no sobre el qué es el precio. No sé si estaréis de acuerdo o no. Por eso, yo creo en un modelo diferente de empresa, donde ayudar, por ejemplo, en la nuestra ayudamos a las compañías a partir en esa proporcionaria entre arte, ciencia, creatividad y personas, y empezamos por las personas. Empezamos por el por qué. Y a partir de ahí, construimos todo el modelo de negocio o revisamos todo el modelo de negocio de las compañías. En un equilibrio final entre empresa y sociedad. Porque el 98%, por ejemplo, de los consumidores españoles no creen en lo que dicen las marcas, no creen en la publicidad, no creen en el marketing. Y más del 70% dice que a partir de ahora va a votar con su acto de compra, va a votar por las compañías. La tendencia al marketing es hacer un producto muy bueno, pero hacer a la vez de este mundo un sitio mejor donde vivir. Eso es también un porqué. Pero volviendo a la neurociencia, ¿en qué áreas puedo hoy contar en mi caso, un bien de caso personal, que sé que se está trabajando de manera siempre en la inace rigurosa, científica y con evidencia de resultados de negocio? Pues yo le llamo las cuatro Cs. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el área, por ejemplo, de la capacidad de las personas. Sabéis que Sir Ken Robinson tuvo la oportunidad de conocerla en Estados Unidos, es uno de los expertos mundiales en educación. Él me decía, Mónica, el 98% de los niños entre 3 y 5 años son potencialmente genios. Cuando llegan a los 12 años, ya vez del 98 a lo mejor es el 5%, pero cuando tienen más de 20 no es ni el 1. ¿Qué ha cambiado para que alguien que nace potencialmente con una mente brillante al cabo de los años deje de serlo? Para mí, la educación y el contexto social donde vive. ¿Qué es lo que se trata de usar la neurobiología? Hay diferentes tipos de uso de la neurobiología en ambos para entender la innovación en itself, pero lo que voy a empezar a hacer es hablar de cómo podemos entender la respuesta de personas a la innovación. Mi background es en neurobiología. Tengo tres afiliaciones que se han mencionado aquí. La primera es la CDN, la Central Decision Neurosciencia, Dybul leadica a la Corporación Neurosciencia Estacionalista en el Qaeda, con un webinar chemical de la Universidad de Conecamos. Ya senator Jessica, a mí mejora el Conecamos de la Universidad de Nou. Eneste interactivo en la Universidad de sal・ci、 en Silicon Valley y también a consultoría como Neurons Inc donde emplea neuro-science y instituciones para entender cómo empleo neuro-science tanto a la teoría de cómo entender y también cómo usar new tecnologías para entender por qué la gente responde en la forma que la gente responde ¿Por qué estamos haciendo innovación? Part de la razón que estamos hablando de innovación es que creemos innovación en diversas Now, most of the things we do son incremental changes Incremental improvements Existing products, existing solutions Now, you're not doing anything wrong by making a new smartphone or making a new app or making a new TV You're not making anything wrong you're doing the right steps The problem is that change is exponential The way you see the allusion to Ray Kurzweil, for example is that change is exponential The way in which technology is changing everyday is at an accelerating rate This means that the way in which we see solutions today tomorrow they will be very different Therefore we see that companies who are only focusing on doing incremental changes can be wiped out overnight We have some ideas here, for example There are plenty of examples that say that tomorrow there might be a new thing a new device a new smartphone before the smartphone came a new television before the television came that will wipe out a whole industry And these are some of the things that industry is extremely focused on and they are very scared basically So the CEOs of most companies are extremely scared that this might wipe them out tomorrow and they can't see it Because the problem for us humans is that we can only understand incremental linear change We cannot understand exponential change We can only see tomorrow as if it is today We can't see beyond the horizon So that's one of the things that I do is to try to understand both how we as humans can try to understand exponential change but also how we can shape how we can be a part of innovation How can we employ neuroscience and understanding of the human mind to change people's behaviour and make new solutions Now I should hasten to say thank you very much by the way Paul for bringing me down to Valencia This is the first time in Valencia and I am very thankful and grateful Paul for the host here by the way for bringing me down here So the problem Let's bring it back to consumers What I will do here first today is to start by talking about consumers We need to understand not only how we can make creative solutions but we need to understand how people are adopting them or fatal adopting them because as we see today how many products are not introduced every single year that fail on the market and I would say mostly it's because we misunderstand how consumers respond to new innovation to new products The problem is we might think that we sitting here in this room are rational we are conscious we are utility maximizing individuals and the way we make decisions are through a kind of information gathering process to think about it and then we choose that we are created in the Department of Euro-economics of the human recently and as the topic of the Congress is the innovation I will start by talking about innovation to see how we can relate to the concept innovation or creativity is the source of the human human is to say progress or innovation has always depend of the human or certain human to change to say no to what there is not to be conformists to romper with the present and to build and therefore if we see the importance that has that extraordinary human I think would be one of the most important is to ask if all the scientific world related to the neurociences and has given attention or if really has been try to 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 try to try to try to try to try try to try to to try to try to to try to to try to the things about a Podría permitirnos comprender mejor los procesos de inocción de las futuras sociedades, con lo cual eso tendría o tiene, va a tener seguro, un efecto potenciador enorme. Pero cabrían preguntarnos, bien, si desde el mundo de las neurociencias cognitivas en general, desde el mundo de la psicología, de la neurobiología, etc., se han dado respuestas cada vez más precisas a medir atención, medir inteligencia, medir memoria, ¿por qué no tenemos respuestas hoy en día para medir, para comprender, para mejorar los conceptos de inocción? Bueno, pues básicamente es porque el mundo de las neurociencias y la psicología tienen metodologías establecidas para medir otras capacidades cognitivas superiores, como estas, pero es difícil medir la creatividad. Es decir, tú puedes meter a un ser humano en un tubo de resonancia funcional y meterlo en estímulo, con lo cual controlamos de forma precisa cuál es su atención, su memoria, etc. Pero tú no puedes meter un ser humano en un tubo, de resonancia y decirle, sé creativo, y mira su cerebro entonces. Eso por ahora no se puede hacer y por eso es tan complicado el poder descubrir y medir cuáles son los implicantes. Sin embargo, claro que se ha prestado atención. De hecho, durante los últimos 50 años, lo que se ha hecho por una miliarda de investigadores es recabar información, utilizar las herramientas que tenían, como cuestionarios, estudios de caso, registros históricos, test de personalidad. Es decir, hay una extensísima literatura muy, muy interesante alrededor de esto. Y con todos esos datos lo que hemos hecho es lo que ahora se llama, bueno, data intelligence, o recabar datos y analizar esos datos. Y hacer correlaciones entre los innovadores, los creativos, la gente que es más capacidad de genio y sus hábitos, sus rasgos, sus patrones generales, etc. Pero ha habido muy pocos estudios en el laboratorio. Todavía hay pocos. Ahora se empiezan a hacer estudios controlados en el laboratorio. Y una de las razones que no se ha tenido es por lo que he comentado anteriormente. Y esa es la situación que hoy en día se tiene a la hora de investigar los aspectos neurocientíficos de la innovación de los líderes o en general de los emprendedores, por ejemplo. Bien. Sí que hay datos científicos, como he comentado. Y esos datos científicos, bajo mi punto de vista, se podrían dividir en tres clases únicos. Se han estudiado los aspectos psicológicos del innovador, del líder, del emprendedor, del líder inspirador. Se han estudiado aspectos neurocognitivos y se han estudiado los aspectos que yo llevaría más del cuerpo humano, de la fisiología, de la anatomía. Yendo de lo más medible, si me permiten, a lo más intuitivo y yendo de lo más superior a lo patalgible. Pero los tres dimensiones son importantes. Empezando por la dimensión más física, que sería ¿hay una anatomía del innovador? Es decir, ¿cuándo y cómo la creatividad llega al cerebro? Bueno, pues sobre eso hay datos. Ningún dato es concluyente. Quisiera decir que en ninguna de las tres dimensiones no tenemos la respuesta, lamentablemente. Porque la respuesta es muy compleja. Lo que se tiene son datos, correlacionan con ciertos rasgos y poco a poco vamos intentando entender cómo funciona el cerebro innovador. De hecho aquí, bueno, pues hay correlaciones que la transmisión de dopamina está más relacionada con la creatividad. Hay incluso genes que promueven esa creación de dopamina. Hay coherencia inter-emisférica. Se han hecho muchos estudios de la creatividad, de la neogromagen, perdón, de la creatividad en este excelente estudio del 2010 de Adel. Y ahí hay extensísima literatura en la cual tenemos algunos lo que llamamos los científicos correlatos. Correlatos de EG, correlatos de los ansia funcional, correlatos de GENIRS, etc. Y bueno, empezamos a vislumbrar, a rascar la superficie de la gente que es más innovadora, qué diferencia sus patrones de comportamiento cerebral frente a sus normas. Si vamos a cómo piensa el cerebro innovador, es decir, los aspectos neurocognitivos. ¿Cómo el cerebro conecta una parte con otra cuando se es más o menos creativo? Pues hay, desde años 75 se han empezado a trabajar este campo y, bueno, se han llegado a conclusiones interesantes, no concluyentes, en que es una combinación de búsqueda, de encuentro, resolución de problemas. Hay una gran influencia de la capacidad de recuperación de memoria. Hay una gran también influencia, una notable, interesante influencia de gente que tiene pensamiento más creativo, lo que se llama pensamiento lateral, que parece ser que está reactivado con una activación más frontal. Ahora mismo tenemos también otros sistemas de medida, como la inhibición latente, que es una capacidad humana que tenemos para tener lo que llamamos vulgarmente varias cosas a la cabeza. Y poder, la gente que tiene una alta inhibición latente, es capaz de retomar, de procesar mucho más estímulos a la vez que alguien que la tiene baja. Y de esa capacidad paralela de esos estímulos salen ideas más creativas. Pero bueno, esos son factores, no tenemos nada concluyente. Y luego hay un aspecto muy, muy interesante que es el aspecto psicológico del innovador. ¿Cómo se comporta el innovador? Hoy lo sabe, Tomás lo comentaba, cuál es la influencia social en un innovador, que es un aspecto fundamental. Y ahí se han hecho estudios, y tenemos muchos datos, y hay patrones bastante genéricos, en que un innovador es una persona autónoma, que tiene una autoconfianza en sí mismo, lo comentaba Mónica esta mañana, que tiene poca versión a riesgo, que tiene una actitud crítica hacia el establecido, hacia las normas. Es decir, son patrones normales. Hay muchas literaturas sobre la capacidad de novedad y curiosidad, hay muchas escalas muy interesantes que correlacionan con esa capacidad de creatividad, hay aspectos como los sociales educativos, hay datos cada vez más concluyentes de que la influencia en el tono educativo es fundamental en forjar innovadores. Y ahí lo atamos con, posiblemente en las escuelas no estamos forjando innovadores, estamos creando otro tipo de personas y quizá ahí tendremos que empezar a cambiar cosas. Y luego, como no, luego haré un poquito hincapié en ello, hay aspectos emocionales. Los aspectos emocionales son fundamentales, es decir, la capacidad del líder no solo de tener determinadas control de la emoción, sino de empatizar con las emociones de los demás, de saber emocionalmente transmitir los mensajes, etc. Hay mucha necesidad. Bien, y con todo esto podríamos forjarnos cómo es un innovador. La pregunta, por supuesto, yo no la tengo, no la general y lamentablemente, poco a poco vamos a intentar no entender, pero yo hoy voy a hablar de neuroarquitectura, voy a hablar de cómo influye el entorno en un innovador. Porque la creatividad en parte sería por emociones, hay una influencia de la memoria, hay una atención, hay estados de ánimo, todo eso influye. Y como eso influye, estamos intentando analizar cada uno de esos parámetros, cómo influye, pero eso es un efecto sinérgico. Y desde luego, en esas capacidades cognitivas básicas que estamos viendo que influye en mi capacidad de ser más innovador, más creativo, influye como no el espacio. Influye el color, influye la luz, influye el sonido, influyen los olores, influyen el aspecto ambiental. La respuesta es, intuitivamente sí que influye. De hecho, hay estudios controlados que empiezan a vislumbrar que influyen. De hecho, tenemos estudios que de manera rigurosa demuestran que esos aspectos influyen en aspectos cognitivos, por ejemplo, de atención y memoria, y por lo tanto, deben influir en la capacidad de innovación. Por lo tanto, es interesante estudiar de manera rigurosa cómo el entorno influye en los humanos, cómo ese entorno influye en nuestra capacidad de, por ejemplo, ser más innovadores y creativos. Y existe alguna disciplina que esté intentando rascar esa superficie, que esté intentando abordar esto, y que esté, por ejemplo, intentando analizar cómo podemos convertir, en este caso, un hospital, desde una máquina de curar, que era en el meliego, a un espacio en el cual los pacientes se noten emocionalmente más seguros, que tengan más residencia de enfermedad, que seamos capaces con nuevas tecnologías de darles más fortaleza, más información controlada, etcétera. Es decir, ¿hay alguna disciplina que pueda estudiar esto? Y la respuesta es sí, se llama neuroarquitectura. Y es una disciplina relativamente reciente. Y es una disciplina que intenta investigar cuál es la influencia psicomocional en el ser humano de los espacios arquitectónicos, pero con un aspecto claro, utilizando herramientas que vienen de las neurociencias. Y eso es lo que hoy día llamamos neuroarquitectura. Bien, partiendo un poco de los antecedentes, la neuroarquitectura no es relativamente nueva. Sin embargo, los primeros intentos, que datan de hace algunos años, eran intentos de diseño basado en la evidencia, en el cual lo que había es un equipo de multidisciplinar, como el equipo de la firma, de arquitectos, de ingenieros, de psicólogos, de médicos, y empezaron cada uno a dar su opinión, y a dar su opinión en cómo podemos, en este caso, se empezó a trabajar sobre todo en salud, por la enorme repercusión potencial que tiene en el ser humano cuando estás en un ambiente donde tienen que curarte, se empezó a trabajar ahí. Y ahí se empezaron a obtener datos en el aspecto de salud y cómo influía los entornos. De hecho, el primer paper que fue disruptivo en el sector de la neuroarquitectura aplicada a la salud, fue un paper de Ulrich, que digamos se marcó un antes y después, en el 84, en el cual él demostró que ver desde una ventana influía en los tiempos de recuperación de una cirugía. Voy a hablar porque ya han hablado mucho de ello, simplemente constatar que esto es así y también llega a la empresa. Entonces, dentro de la utilización de la neurociencia cognitiva, en este caso concreto, vamos a hablar de la aplicación al líder. ¿Qué está pasando con nuestros líderes? Para ello, que yo presentara un caso real, que podía ser cualquier persona, he cambiado por supuesto el nombre, se llama Arturo. Arturo llega un poco a nuestro entorno, a nuestra consultoría, con un problema bastante serio. Y es que está muy preocupado. Tiene 43 años, pertenece a una familia donde su padre tenía empresas, su abuelo tenía empresas, su tal abuelo tenía empresas y todo le funcionaba muy bien. Él estudió por supuesto en el mundo de los negocios, se hizo sus másteres consiguientes, se fue por Europa o por Estados Unidos y era una persona muy bien formada. Y empezó y todo le iba muy bien. Hace cinco años las cosas no le empezaron a ir bien. Y me decía, Lucía, es que yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente a mis empleados, que me gasto mucho dinero en formación, están con las nuevas tecnologías, están muy bien formados. A nivel humano les he dado muchos cursos, incluso hasta de crecimiento personal. Y el problema es que mi mujer me ha planteado una demanda de divorcio. Estoy en la ruina económica, no sé qué voy a hacer con mis empresas y encima tengo el papelón de que voy a perder hasta de ver a mis hijos. Bueno, pues este es un gran líder, un representante de muchos empresarios españoles y me gustaría un poco analizar lo mismo que hicimos, aquí lo voy a hacer breve, ¿qué es lo que le estaba pasando? Ahora ya lo he hecho mal. Pues en primer lugar, está inserto como todos nosotros en un momento en el que el cambio es muy grande. Nuestro cerebro no nos da tiempo a señalar todo el cambio que estamos viviendo. Yo me pasa, como lógicamente por el caso ya analógica, no soy digital, aunque ya intento instruirme lo digital, pues cada pocos meses, cuando ya aprendo cómo funciona un teléfono, eso me ha quedado, oye, que tengo que cambiar de modelo, horrible, lo paso muy mal. Es decir, nuestro cerebro está cambiando. Por otra parte, hay una gran multidisciplinariedad. Uno ya no puede ser una persona de renacimiento porque es que cada día, sobre cualquier tema, aparecen un montón de papers donde está actualizada la información. Yo no puedo. Si no es cosa en Google, bendito, yo no puedo llevar a la cara toda la información en tiempo real. La globalización se ha puesto en marcha. Esto a nivel un poco de macroentorno y de microentorno, ¿qué es lo que nos está pasando? El paradigma caidoriano ya no podría predecir, ya no puedo hacer planes a largo o a medio plazo, etcétera. ¿Por qué? Porque aparece lo que se llama, y lo que estamos viendo, la incertidumbre. Aparece la incertidumbre, aparece el caos, aparece todo lo que es la complejidad y, lógicamente, en las asignaturas de empresa no están estas asignaturas. Está todo diseñado y los planes de formación desde el paradigma caidoriano. A veces yo, con cierto sonrojo, cuando explico la materia en clase, tengo que decir, perdonadme, pero estoy hablando para el pasado. El presente, el futuro no tiene nada que ver esto. Habríamos que tendríamos que dar otros conocimientos, pero en el examen solo podemos hablar de lo que pone en el libro porque es de lo que os van a tener que evaluar. Pero es así. Educamos a nuestros empresarios futuros para el pasado. Porque ya en este paradigma revolucionario, ¿verdad?, en el que el mundo de lo grande y de lo pequeño se interrelacionan y tendríamos a hablar de paradigma cuántico y cómo está haciendo eso en la empresa. Entonces, tendremos que estudiar otras nuevas disciplinas, otros nuevos contenidos y, por supuesto, hacer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesidades hay? Pues si hacemos revisión de la literatura, pues además de hacer frente al estrés, ahora también hay que saber gestionar la incertidumbre. Hay que saber gestionar la complejidad. Y nos hablan del espíritu positivo. Y ahí la neurociencia tiene un gran cuerpo experimental donde avala todas estas ideas. Es necesario hacer nuevas habilidades porque con las viejas nos quedamos cortos, no llegamos. Y, por supuesto, hay que desarrollar el liderazgo con otra metodología. Ya no puede ser la metodología de siempre. La psicología ha aportado muchísimo al liderazgo. Mucho. Pero se queda pequeña. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues estamos ante todo líder, todo empresario, todo directivo. Se tiene que plantear estos nuevos retos. En primer lugar, es el de tomar conciencia en la profundidad del nuevo marco de creencias que hay, del nuevo marco que hay en la sociedad. Todos sabemos lo difícil que es modificar las creencias. Eso fue lo que le pasaba a Arturo. Arturo veía que el mundo estaba cambiando, que la formación era importante, porque así se lo habían dicho. Y él invirtió mucho dinero a sus empresas para formar a sus directivos, a sus colaboradores. Pero, ¿en qué disciplinas los formaba? ¿Qué disciplinas o qué nuevos cursos hay para el directivo? Pues son cursos en los que modifican la forma de hacer. Pero no van a la estructura interna del ser humano. Por tanto, tendremos que trabajar y tendremos que plantearnos trabajar un poquito más lo de dentro. Y lo de dentro son el inconsciente. ¿Qué es donde hay que actuar? El inconsciente es el gran desconocido. A todos, cuando nos hablan del inconsciente, pensamos en el gran padre, en Freud. Pero desde entonces, pasando por la neurociencia cognitiva, hemos descubierto toda una serie de estructuras cerebrales que supongo que todos conocéis, ¿verdad? Y cómo está relacionado el sistema límbico, esa estructura que se hace un poco del inconsciente con el lóbulo frontal y allí empiezan todos los procesos cognitivos. Pues eso es lo que tenemos que estudiar. En eso es lo que nos tenemos que formar. En lo que forma la esencia principalmente de nuestro cerebro y quien realmente va a influir en nosotros. Una creencia nos va a modificar muy bien la forma de percibir la realidad. Y desde ahí podemos trabajar, tenemos las técnicas, nos las acaba de decir, mañana, en realidad virtual, podemos modificar las percepciones. Pero la creencia interna tenemos que modificarla. Y yo he encontrado que, y todos lo tenemos en la cabeza, lo que piensan los trabajadores del empresario y lo que piensa el empresario de los trabajadores. En ese mundo no podemos entrar. ¿Por qué? Porque ya está viejo. Lo importante es que todo trabajador se implique en su empresa y todo empresario se implique con los trabajadores. Por tanto, esa figura desaparece. Y todos los trabajadores van a ser pequeños o grandes, depende cómo se lo planteen, innovadores y creadores. Por tanto, a la hora de seleccionar nuestros directivos para conseguir un nuevo puesto de trabajo, tendremos que pensar en proyectos y otra forma del mundo laboral. Ya no existen, lo siento, funcionarios. Es una raza a escribir. Es una raza a escribir. Ya la implicación en el trabajo y en el proyecto va a ser muy importante. Por tanto, estoy hablando de algunas de las creencias y como quiero ser muy breve, no me quiero enrollar, voy a seguir con los otros retos. El siguiente reto es, en el mundo cambiante, tenemos que aprender a gestionar el cambio adecuadamente y exitosamente. Tenemos que vencer la comodidad. Lo que decía Arturo, si es que mi padre lo ha hecho así, mi abuelo lo ha hecho así, mi tatarabuelo lo ha hecho así, ¿esto funciona? ¿Por qué lo voy a cambiar bien? ¿Verdad? Pues hay que cambiarlo. Es que como el cerebro es muy vago, gastan mucha energía en modificar y en hacer los cambios, hay que vencer tanta energía y no voy a hablar de las estructuras cerebrales implicadas en el cambio, ¿verdad? Por eso lo podéis encontrar en San Google, bendito. Y es muy importante, pero es que tenemos que ser conscientes de lo que cuesta cambiar. Y a veces, simplemente uno puede cambiar en un momento determinado y en cuanto se relaja, devuelta los nuevos hábitos. Con lo cual, tenemos que tener un nivel de vigilancia con nosotros mismos muy importante. Otro cambio que es importante es gestionar la incertidumbre y el miedo, que es lo que nos paraliza. ¿Cómo trabajar con eso? Hay que entrenarse, trabajar en eso y en hacerlo, porque nos paraliza. Lo primero, como siempre, es conocer las estructuras cerebrales que están pilotando esta conducta en nosotros para poderla controlar. Y finalmente, y es muy importante, tenemos que mantener un equilibrio entre los distintos papeles que jugamos. Porque uno no solamente, en el caso yo, solamente no soy profesora, también soy madre de familia, también soy pareja, también soy amiga, también soy compañera. Y todos esos roles me ocupan un tiempo y un espacio en mi cerebro. Y tengo que saberlos gestionar para poder estar equilibrada, porque si no, no tengo mucho equilibrio. Seguramente que todos conocéis a Iphod, este gran empresario que hacía bastantes años, muy innovador, muy creativo, me decía que cualquier persona, fuera directivo o no, tendría que dedicar la proporción de este tiempo. En un 50% lo teníamos que dedicar a cultivarnos a nosotros mismos. En un porcentaje de un alrededor, como de un 25%, teníamos que estar alertas y gestionar a su jefe, es decir, mirando hacia arriba. Otro porcentaje muchísimo, más pequeño, mínimo, era de tener que mirar un poco hacia abajo, ver cómo se comportan nuestros colaboradores, la gente que tiene colaboradores. En el caso de una madre, pues yo, cómo se comportan mis hijos, porque son los que dependen de mí, etc. Y como un 20% todo así, de mirar al otro lado. Entonces, no tenemos que olvidar que lo más importante, fijaros, la mayor parte del tiempo es dedicársela a mirar hacia adentro. Gracias. 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 Gracias.